Antes era Cusco con Q, Cusco, que venía del Quechua, que significa ombligo, porque los Quechua creían que Cusco era el centro del mundo. Viajar a Machu Picchu es relativamente económico y como boliviano puedes entrar solo con tu carnet de identidad. Puedes hacerlo por tierra, si tienes tiempo y te gustan los retos, o por avión. Si optas a hacerlo por avión, te recomendamos la TAM, precios económicos, buena aplicación y puntualidad. Nosotros compramos un paquete en Universal Tours que incluía todo, paseos y una de las cosas más importantes, el tren, ya que es tu paseo hacia Machu Picchu. Claro que también puedes caminar, pero no es muy seguro. Dos cosas apenas bajas del avión, ya te están ofreciendo tren para Machu Picchu y puedes tomar tres hojas de coca. Tres, Claudia, tres. Hola, yo soy Gary. Gary, ¿de qué, Claudia? Va, yo me voy de taxi. Esa bandera, arco iris, es la bandera de Tahuantinsu, yo por si acaso. Aterrizamos en Cusco a 3.300 metros de altura, inmediatamente sentimos la altitud. Es recomendable que viajes con el estomago vacío y compres tabletas para el mal de altura. Acabamos de llegar al hotel y nos recibieron con un tecito de coca. Sirve para el mal de altura, ¿no? Mejor que una pastilla o un matecito de coca. Al llegar a Cusco te llamará la atención la cantidad de iglesias que hay alrededor. El primer tour debe ser la ruta de iglesias. Para ello debes adquirir el boleto del circuito religioso. Recuerda tomar un mate de coca antes de iniciar tu paseo. Así es, allí están los franciscanos, los dominicos, los jesuitas y la catedral principal. Aquí hay tres iglesias. Eso es porque Cusco se consideró en algún momento el centro principal de evangelización del virreinato del Perú. Esta iglesia principal fue reconstruida casi en su totalidad porque en 1650 hubo un terremoto y en 1950 hubo otro que terminó casi por destruirla. Ni Manco Capac ni Pachacútec es un monumento que simboliza al Inca y es el monumento principal de la plaza de Cusco. ¿Cusco con S o Cusco con Z? Hasta yo tenía la duda. Antes era Cusco, que venía del Quechua, que significa ombligo, porque los quechuas creían que Cusco era el centro del mundo. Luego llegó el primer obispo, el obispo Valverde, y le cambió a Cusco diciendo que significaba piedra sobre piedra. En latín, supuestamente, pero después dijeron que no existía esa palabra. ¿Y esa palabra significa? Es como común, algo común, corriente. Es más, algunos a los perritos así en la calle le dicen Cusquito. Ya después se castellinizó del Cusco originalmente en Quechua a Cusco con S. Así que ya saben, amigos, si vienen a Cusco, no cometan el error de ponerlo con Z porque es con S. Sacsayhuaman. Los hombres que construyeron estos muros pensaban en un reino que no terminaría nunca. Creían firmemente que su pueblo era el escogido del cielo para gobernar al mundo entero. Por eso construyeron Sacsayhuaman, para ahorrar a los dioses y dejar un testimonio imborrable de su paso sobre la tierra. Yo me sorprendí de que dice que eran ¿cuántos millones? 17 a 20 millones en todo el imperio del Tahuantinsuyo. ¡Wow! Eran altísimos. Porque debieron necesitar mucha, mucha mano de obra para construir todo esto. Solamente este lugar dice que aproximadamente unas 30.000 personas. Además dice que no se denominaba esclavitud porque le daban tierras, le daban comida a las personas que trabajaban. Ellos les tenían que servir al gobierno, al Inca, desde los 18 hasta los 45 años. El Inca era el superior, así como en los egipcios el faraón. Entonces el Inca era la máxima autoridad. Por la noche podés aprovechar de recorrer la ciudad. Y si sos curioso como Gary, podés probar su plato tradicional, el Cuy. Ya después de dar un city tour por la ciudad, obviamente se nos abrió el apetito. ¿Qué te pediste Claudia? Yo me pedí un ají de lengua, miren qué rico. ¿Cómo que ají de lengua? Yo me pedí un ají de gallina. A ver. Tiene pollitos cortados en pedacitos, papa, huevo y arroz. ¿Y cuánto sale tu plato más o menos? 22 soles cuesta mi plato. Aproximadamente cuesta 6 dólares. Yo me pedí un Cuy. Me lo recomendaron mucho, es típico de acá. Así que vamos a probar qué tal. Este cuesta, este plato aproximadamente unos 9 dólares. Rico. ¿Picante? Buenísimo. Vamos a ver el sabor. Yo creo que pasa con papita y con el arroz que me van a invitar. Esto del 1 al 10 le doy un 5. El tour por el Valle Sagrado de los Incas lo hicimos en el segundo día, comprendo una gran cantidad de pueblos por los cuales cuentan con importantes atractivos turísticos de carácter cultural, histórico y natural. Queridos viajeros, ahora estamos en el Valle Sagrado de los Incas. Valle por el lugar sagrado, por el río, y acá era donde cultivaban maíz, calabaza y frejoles. Un lugar muy hermoso. El Valle Sagrado se ubica a solo una hora y media de la ciudad de Cusco. Este tour es uno de los tours más tradicionales de la ciudad de Cusco. Sin embargo, a diferencia de los otros, este dura todo un día. Normalmente inicia entre las 8 y 9 de la mañana, partiendo de la ciudad de Cusco, teniendo como primer punto de visita el centro arqueológico de Pisac. Pasando antes por varios pueblos y miradores naturales como el de Corao, donde se puede apreciar todo el Valle Sagrado. Habían tierras que pertenecían a los dioses, tierras de la nobleza y el pueblo también tenía sus propias tierras. Y como todo estado, tenía también clases sociales y estaban en forma de pirámide. La clase social más alta era el Inca. Ya saben, la palabra Inca significa rey, señor gobernante, emperador. Pero gracias al Inca no había mendigos, no había pobreza, no había ociosidad. Mientras que en esa misma época en Europa había pobreza, hambruna, aquí no. El Inca dio tierra a las personas, tanto al varón como a la mujer. Al varón le dio un topo de tierra y a la mujer medio topo. El topo equivalía a 2.765 metros cuadrados. Pisac, se trata de un centro arqueológico ubicado en las montañas. El bus te deja exactamente en la puerta de ingreso. Aquí luego de presentar tu boleto, podrás visitar importantes centros ceremoniales y podrás apreciar cientos de andenes incas que fueron utilizados para cultivar sus productos y para evitar derrumbes también. Grandioso este imperio que es el Tahuantinsuyo, que significa las regiones del sol. Las cuatro regiones del sol. Tahuant 4, Inti Sol y Suyo eran las regiones. Eran millones, eran aproximadamente 18 millones y los españoles que vinieron a conquistar eran 200. Y uno se preguntará cómo es que esta poca cantidad de personas deshizo este imperio. Se aprovecharon de que ellos creían que las personas que venían del mar eran dioses. Además que ellos venían con armaduras y montados en animales, en caballos. Que ellos nunca habían visto caballos, acá no habían caballos. Entonces creyeron que eran dioses y se aprovecharon de eso los españoles. Además había una guerra civil en ese entonces entre Atahualpa y Huáscar. Entonces también aprovecharon ese momento para ir desmembrando y deshaciendo este imperio. Luego de tu visita al centro arqueológico, descenderás al actual pueblo de Pisac, ubicado en el valle mismo, en donde tendrás algo de tiempo para visitar su mercado artesanal, el cual es uno de los más completos y baratos de la región. Seguimos en el mercado artesanal de pizza. Aquí estuvo la prima de Claudia. Mi toja, Cameron Díaz. Vamos a comentarle ahora unos datos curiosos. Una concha marina. Una concha marina que salía cuando el mar se calentaba. Queridos, esto se llama espondilus. Esto era valorado mucho más que el oro por los quechua. Esto flota en el mar cada cuatro años, obviamente por fenómenos naturales. Ellos lo consideraban como un regalo que le daba el mar. Entonces era más preciado que el oro. Para que vean que la concha vale más que el oro. ¡Eh, sabía! Ollantaytambo. Luego de almorzar continuamos hacia este pueblo. Actualmente podrás apreciar las viviendas de los pobladores construidas sobre antiguas bases incas, al igual que sus principales calles y avenidas, lo cual lo ha hecho merecedor del apelativo del pueblo inca viviente. Esto era un pueblo de control y protección. Se llama Ollantaytambo porque Ollantay era un general y tambo significa refugio. Este en algún momento fue el refugio de este general Ollantay. Todos los lugares que se encuentran amurallados son lugares que han sido de control y protección. En este caso era control y protección para lo que es Machu Picchu. En Ollantaytambo se encuentra el principal centro arqueológico del mismo nombre que cuenta con andenería inca y varios recintos de veneración a las distintas deidades andinas como el agua, el cóndor y el más importante, el sol. Es justamente en la parte más alta del centro arqueológico que se encuentra el Templo del Sol, el cual está compuesto por enormes monolitos que pesan cientos de toneladas. Ten en cuenta que para llegar a este templo tendrás que subir varias gradas, lo cual puede ser un tanto agotador. Hola amigos, estamos en la estación de tren. Hay dos empresas de trenes que te hacen este servicio. Los precios van desde los 60 dólares hasta los 600, dependiendo del tren. Hay uno súper sencillo y están los panoramas. También podés irte en bus, que es un tramo mucho más largo, cuatro horas en bus y dos horas a pie. También podés irte solo a pie, diez horas. O veinte. Oye, depende de dos. Desde Ollantaytambo parte el tren hacia el pueblo de Aguascalientes, donde se encuentra Machu Picchu. Te recomendamos viajar con equipaje ligero. Puedes dejar tu maleta en el hotel en Cusco. Si tu boleto de tren no lo compras con tu paquete, tenés que hacerlo con tiempo, ya que es uno de los destinos más visitados del mundo y puede que al momento de ir no encontres pasajes. Hay empresas de tren como Perú Rail o Inca Rail, que se encargan de hacer el trayecto Cusco-Aguascalientes en tres o cuatro horas. El precio de ida y vuelta ronda entre los 150 a 600 dólares, según el tipo de vagón y con cuánta anticipación se compre. Aguascalientes es el pueblo más cercano al Parque Nacional de Machu Picchu y el lugar de la última estación de trenes. Aguascalientes es la ciudad al fondo del valle debajo de Machu Picchu. También es conocida como Machu Picchu Pueblo. Desde Aguascalientes es necesario subir hasta la montaña de Machu Picchu para llegar a la ciudadela. Para eso hay dos opciones. Puedes subir caminando, que son aproximadamente dos horas, o puedes ir en un bus. Comienzan a salir desde Aguascalientes a las 5 de la mañana y te dejan en la puerta de la entrada a la ciudadela. Unos 20 minutos de viaje y tiene un costo aproximado de 18 dólares. Ida y vuelta. Viajeros, ya estamos en Machu Picchu Pueblo. Llegamos anoche obviamente. Estamos aquí en la central de buses y ya en el bus. Nuevamente el viaje es de media hora. No se olviden de traer sus documentos, por eso nos van a pedir. Su boleto de entrada para Machu Picchu. Ustedes no pueden comprarlo ahí, no venden allá a los días de entrada, porque no nos dan una fecha de viajes, así que háganlo por una de cortitos. Pueden hacer este trayecto caminando obviamente para los valientes. Tres horas de caminando. Existen tres tipos diferentes de ingresos. Solo Ciudadela. Ciudadela más Huayna Picchu. Ciudadela más Montaña Machu Picchu. Hola amigos queridos, estamos ya en Machu Picchu, que significa Montaña Vieja. Y como en toda la cultura quechua hay una dualidad, está el Machu Picchu y está el Huayna Picchu, que significa Montaña Joven. Machu Picchu acá tiene la capacidad de que ingresen 5.000 personas al día en dos grupos, 2.500 y 2.500. En Huayna Picchu solo ingresan 400 personas, igual divididas en dos grupos de 200 y 200. Y hay que reservar con mucha anticipación. También está la montaña de Machu Picchu, donde ahí ingresan 800 personas y también hay que reservar con anticipación. Machu Picchu es una ciudad incas rodeada de templos, andenes, canales de agua, construida en lo más alto de la montaña. Su construcción fue edificada con grandes bloques de piedra, unidas entre sí, sin el uso de amalgama. Actualmente es considerada patrimonio cultural de la humanidad, al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Uno de los destinos favoritas de todo el mundo. Llegan aproximadamente 3.800 turistas a diario. El boleto para entrar a Machu Picchu durante todo el año cuesta 152 soles. A excepción de la comunidad andina, cuesta 78 soles. Y los cusqueños que los domingos pueden ingresar gratuitamente. Estos boletos pueden comprarlo anticipadamente a través de la web del Ministerio de Cultura. Aquí en Machu Picchu no venden los boletos, así que ya saben, cómprenlo con anticipación. Machu Picchu es un lugar mágico que te atrapa con su majestuosidad. Es imposible describirlo, tenés que visitarlo. La energía, la historia, la cultura, hacen que Machu Picchu sea un destino imprescindible en tu lista de viajes. ¿Qué pueden traer a Machu Picchu? Agua, una mochila pequeña con agua, snacks, un cargador portátil para su cama. Un poncho porque el clima es muy cambiante, puede ser que les llueva. Importantísimo, unos zapatos cómodos, zapatos de trekking porque van a caminar harto y hay algunas piedras que son resbalosas. ¿Qué no trae? Cámaras súper profesionales. Cámaras de cine, no, tienen que pedir un permiso en Cusco y cuesta 300 dólares. Van los selfies, está prohibido. Tampoco pueden traer botones. A no ser que sí lo necesiten realmente, tengan alguna discapacidad. Prohibidísimo los drones, olvídense de sus tomas aéreas. Y no traigan un de negativo, traigan un de negativo. Finalizamos nuestro viaje a Cusco y Machu Picchu. Quiero recalcar que Universal Tours cumplió con nuestras expectativas, así que estamos muy contentos y los recomendamos. Si ustedes vayan a Machu Picchu, háganlo con Universal Tours. Un destino que sí o sí tienen que hacerlo, al menos una vez en su vida, nosotros estamos empapados de cultura. No se olviden de subirnos con sus amigos y síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Y denle me gusta a nuestra página de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo video.